Les dedicamos la canción Paloma Querida, para toda la gente de 18, de Puanas y de Dallas, Texas. ¿La va a cantar? Acá la va a cantar el grupo. ¿La va a cantar? Ahí están las palabras de mi copa para allá, para la gente de Dallas, Texas. Les enviamos un gran saludo. Se van a estar pasando por allá los calores. Aquí está, estamos un poquito en buenos calores. Les enviamos un gran saludo para allá. La verdad es que tenemos uno de los temas para ustedes ahí. No, es que aquí sí tenemos cerveza. No, es que aquí sí tenemos cerveza. La verdad es que sí. A ver dónde está. ¿Dónde está? Hola, bebé. ¡Ay, bueno! ¡Saludos, María Dita, a toda la gente bonita! Dice María Dice, amigo, para ustedes. Ok, va a salir. ¿Qué? ¡Ah! 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 Por el día en que llegaste a mi vida, pero más querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomar, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, un puño de estrellas que quise bajar. ¡Ah! 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 Desde entonces yo siento quererte con todas las besas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor te ha recibido, pero yo te la vengo a entregar. Saludos para la gente de Texas, enviamos saludos a la raza bonita. Dios los bendiga. Que continúa, la dedicamos a mi hermana Patricia Fuentes, que radica en la ciudad de Dallas. Que la extrañamos mucho y quisiéramos que estuviera aquí con nosotros. Te queremos, Pati. Saludos, Martín y a nuestros sobrinos, a Kaylee y a Martincito. También saludos para mi tía Susy, para mi tío Luis, para mi tío Toño, para mi tío Adrián, para mi tía Amada, para Ricky. Ay, no quisiéramos que se nos olvide nadie, a mi tía Petra, a todas las primas, Karen, Erika, Claudia, Nena, Julia, Rosita Servando. Mucha familia que quisiéramos que estuviera aquí, Mimi. Quisiéramos tener aquí para que compartieran con nosotros también los momentos que tenemos, pues bien contentos aquí, festejando el niño de Manuelito y quisiéramos tenerlos aquí a todos. Y un saludo para todos y para mi hija, que la quiero mucho. Y el extraño y la quisiera tener aquí conmigo, a mi Kaylee, mi Martín y a todos. Saludos para todos. Y la canción que sigue es dedicada para mi hermana Pati. La hermosa ya para Luis Fernández y toda la gente por allá de Dallas, Texas, continuamos avanzando. Se me olvidaba mi rey. Se me olvidaba mi rey, pero no, no, no creo que se me olvide. Todos aquí los tenemos presentes. A mi Sebastián, a mi Vanessa, a todos, a todos. Y mi Junior, a Claudia, a todos. A Mundo. Estaba pensando en el marranito dormido. A la vez por ahí, dice. Que no, mi姑 tan, no, 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 no. y 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